Los medios de transporte son esenciales para la vida diaria, pero desde la creación de los transportes motorizados, estos han sido una de las causas principales de la polución en las ciudades. En México, el sector del transporte contribuye al 20% de la emisión de gases de efecto invernadero, contaminantes que son precursores del ozono. Sin duda alguna, Monterrey se encuentra en la etapa en donde moverse es esencial para la mayoría de sus habitantes, pero a lo largo del tiempo lo que cambia es la población y lo que requiere urgentemente es hacer de la movilidad una revolución a pasos agigantados para dar una solución a la gente y a las futuras generaciones. Los transportes se adaptan a los terrenos que necesitamos abarcar. En su paso se benefician al movimiento y atacan al ambiente contaminando a su paso sin importar dónde se encuentren. La polución causada por los distintos tipos de transporte como el terrestre y el aéreo está dañando a nuestra comunidad, causando daños en la calidad del aire y en la salud de las personas. En conclusión, este trabajo deja ver el impacto del transporte en el índice de contaminación general del mundo, pero a la vez nos concientiza de que existen diferentes propuestas para hacer un cambio en el panorama un paso a la vez. Además de que tenemos un concepto más amplio de lo que es el daño de transporte y las consecuencias del mismo a manera más profundizada y precisa. Gracias por ver el video.